Bien como hermanas y hermanas, antes de comenzar el Jumma vamos a ser presidos del hermano que inshallah quiere entrar a la visita para que inshallah seamos testigos de ello Entonces, vamos a hacer unas palabras en el árabe Gracias por ver el video Doy fe que hay un solo Dios, que hay un solo Dios y que Mohammed es su siervo y su mensaje Allahu Akbar